Muy buenos días, mis queridos alumnos. Creo que ya no tengo que presentar. Ya se estarán recordando quién soy. Muy bien. Miss Karina Martínez Villalobos, del curso de Religión. Perfecto. Mis queridos alumnos, a través de este medio, les quiero comunicar que debemos de seguir lavándonos las manos, también no saliendo a las calles, solamente quédate en casa. Es lo que nos está pidiendo nuestro querido presidente, también nuestros queridos policías, todas las autoridades, los doctores. Hay que tener mucha prevención en todo lo que está pasando. Y tenemos que prevenir. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr quedándonos en casa. Muy bien, chicos. También decirles que hemos estado viviendo la Semana Santa. También sé que has estado orando. Has estado orando a Papá Dios, para que todo esto se vaya controlando, con esa fe, con esa esperanza, especialmente con ese diálogo con Dios. También con el Santo Rosario, que hemos estado también rezando. No hemos podido asistir a la iglesia, pero hemos estado realizándolo en casa. Hemos visto los medios, a través de la televisión, a través de nuestros queridos trabajos, todas las cosas que hemos podido realizar. porque no hemos podido ir a la iglesia, pero sí lo hemos podido hacer en casa. Sé que de repente no es igual, pero sé que Dios sabe todo lo que estamos haciendo para seguir ese camino perfecto de Dios. y también a través de nuestras aulas virtuales. Esas clases que te estamos dando. Ese esfuerzo de cada uno de nosotros, de los profesores, que queremos dar lo mejor solamente para ti. Así que te voy a dejar con este video de las clases de repaso. Muy bien, chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 La basura y el Tillich Número Esta es una actividad que va a tener que ver con él a la hogar de un tren ser humano. Quedan ser una actividad y una actividad asci dona que va a tener la segunda cantidad de 사람들이. En el formular de una persona que se différen, la otra persona que va a tener un trabajo hecho con él. Pada aba findación tiene una actividad que se veía en la cultura de ellos. La actividad del poeta. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.